El síndico general de la Nación, Daniel Llepozo, junto al titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Pedro Mouratian, firmaron un convenio junto a distintas comunidades religiosas y la Universidad de Lanús para la creación de un centro de investigación y capacitación en materia de diversidad cultural, religiosa y étnica. En primer término, un hecho histórico de poder juntar a todas las colectividades, junto con el INADI, poder trabajar en un centro de investigación, capacitación y desarrollo en materia de diversidad cultural, religiosa, étnica y poder promocionar distintos esquemas de trabajo a través de la capacitación con las distintas metodologías para todo el sector público y para todo el país. Para nosotros es más que importante porque abre un hito en la Argentina se promociona de romper con muchos mitos y preconceptos. De esta forma se promociona también la paz, el trabajo conjunto a través de la diversidad, suma y no resta. Desde el INADI lo que tenemos es en este momento un trabajo muy profundo, serio, que estamos desarrollando con el Ministerio de Educación. Nosotros acabamos de presentar unos cuadernillos que son guías didácticas que se van a implementar en las escuelas públicas de todo el país, no solamente para los niños y las niñas, sino también hay otra guía que es exclusivamente para los docentes en donde hay actividades y demás. Y lo importante es que nosotros podamos entender que el trabajo que hoy estamos lanzando, impulsando aquí con la Sindicatura General de la Nación, con el doctor Reposo, tiene que ver justamente con eso mismo, que es trabajar en romper con los prejuicios, los estereotipos. Nosotros celebramos este encuentro y por supuesto agradecemos profundamente a la CIGEN que haya promovido este encuentro para la firma de un convenio, en la cual ya es un motivo de alegría para todos quienes conformamos de alguna manera o tenemos responsabilidades dentro de la sociedad argentina. Que hoy participemos de diferentes grupos, en este caso algunas colectividades, refiere o quizá grafica a los diferentes grupos que conforman esta sociedad diversa, plural y que propende a la convivencia. Este convenio que firmaremos hoy de investigación, de desarrollo y capacitación es muy importante por cuanto necesitamos que todos los argentinos conozcamos nuestra filosofía, filosofía, me refiero a todas las expresiones religiosas, que conozcan nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestra manera de pensar y los valores que tenemos cada una. Es un enorme honor y un gran desafío poder construir juntos algo que tiene que ver con un crecimiento, me parece a mí, en definitiva de la sociedad, a través de la sindicatura, en principio, entrelazado con el INADI, con la Universidad de La Plata, el desafío de generar capacitaciones, de poder mostrar distintas culturas y que la diversidad tiene que ver con el enriquecimiento de nuestra sociedad, eso hace que para nosotros sea un enorme desafío poder lograrlo.